Mexicanas y mexicanos, adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy nos trajo una gran noticia porque está firmando un nuevo regalo para el pueblo de México así es, se confirma que a partir de ahora este regalo será ley sin embargo debe de seguir un proceso de aprobación ustedes que opinan, pero antes te voy a explicar de que trata este nuevo beneficio que estarán recibiendo los mexicanos y las mexicanas así que te invito a que te quedes a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum hoy presentamos dos temas y después abrimos a preguntas el primero viene Marat, secretario de Trabajo y Previsión Social él nos va a hablar de dos temas, uno, Jóvenes Construyendo el Futuro que vamos a mantener este programa de bienestar y va a presentar hasta dónde vamos y generar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el otro es lo que planteamos que es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo que es la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras repartidores entonces Marat y después el detector de mentiras vamos a presentarlo antes de las preguntas Marat y así es adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad la mañanera del día de hoy estuvo pero muy bueno debido a estos dos nuevos logros que va dirigido para el pueblo de México así es, va dirigido para ti, va dirigido para tus hijos, va dirigido para tu hermano, para tu hija pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo hace de nuevo y los opositores no soportan con tantos logros de la Cuarta Transformación con tantos logros del pueblo de México felicidades a todos los beneficiarios de estos nuevos actos que la presidenta ha presentado el día de hoy dejen sus comentarios, dejen su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pongamos atención al primer programa y después pasemos a hablar sobre los adultos mayores del bienestar quienes sin duda están esperando con ansias nuevas noticias decir al respecto de este programa que como saben pues un programa del bienestar del gobierno de México enfocado a atender a hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan a través de la capacitación en el trabajo en diversas unidades económicas como son talleres, negocios, empresas, tiendas, entre otros las y los jóvenes aprenden mientras en esta capacitación de 12 meses reciben un salario, además un salario mínimo de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y este apoyo económico es justamente muy importante porque además ha ido incrementando con el tiempo a la par de lo que se ha ido incrementando también el salario mínimo y aquí tenemos nuestra primera parte fundamental y es necesario que sepamos el programa jóvenes construyendo el futuro al parecer tendrá un aumento también del 12% al igual que el salario mínimo y esto que significa para los adultos mayores significa que ustedes también recibirán aumentos tenemos aumento para el salario mínimo del 12% tenemos incremento también para el programa jóvenes construyendo el futuro el cual no puede ser menos del salario mínimo porque está a la par con el salario que ofrecen las empresas a los trabajadores una gran noticia y se suma a este apoyo el que se le da de la incorporación al seguro médico del IMSS para que los jóvenes a lo largo de esta capacitación a lo largo de este año puedan tener no solamente este derecho a la ocupación y al aprendizaje dentro de las unidades económicas sino también a un seguro médico desde el año 2019 desde el inicio de su implementación han participado 2 millones 973 mil 461 jóvenes representando una inversión en la juventud sin precedentes en la historia de nuestro país de más de 135 mil millones de pesos en seis años lo que contrasta de manera radical con los menos de 7 mil millones de pesos que se destinaron en los gobiernos neoliberales en cerca de 30 años que implementaron políticas de juventud es decir 135 mil en los gobiernos de la transformación a 7 mil que se hicieron durante 30 años de gobiernos neoliberales pues es evidentemente un brinco importantísimo en la inversión de la juventud es importante aquí resaltar que este programa se aplica a nivel nacional pero dándole preferencia y de atención a las y los jóvenes que habitan los municipios y colonias con mayor pobreza y con mayor incidencia delictiva siendo una herramienta fundamental de atención a las causas para complementar con ello la estrategia de pacificación del país asimismo se destaca que 7 de cada 10 jóvenes que formaron parte del programa se encuentran ocupados posterior a su participación en él ya sea con un empleo con alguna ocupación productiva o también en el estudio y de igual manera es relevante señalar que 60% de las beneficiarias son mujeres con la siguiente por favor y aquí es importante mencionar para todos aquellos que tengan o que quieran iniciar un negocio pueden participar como patrones en este programa en el cual el gobierno de México te estará apoyando con el salario de estos jóvenes es decir tú registras tu negocio o registras tu empresa no importa si es chiquito mediano o grande pero si necesitas un trabajador y no te sale a ti para pagarle directamente el programa jóvenes construyendo lo hará por ti y por cierto tengo un video sobre ese tema tutorial de cómo incorporar un negocio y recibir este beneficio si quieres saber más déjalo en la caja de comentarios y te lo voy a compartir como la presidenta también lo ha informado jóvenes construyendo el futuro se mantendrá como un programa para el bienestar del gobierno de México que además de ser materia de una de las reformas constitucionales en curso de revisión para establecerlo como un derecho a la juventud mexicana en el artículo 123 constitucional pues también como ya se ha mencionado se va a hacer la incorporación de los nuevos jóvenes para el próximo año haciendo una apertura esto en el mes de diciembre y comenzar así la incorporación para el año 2025 que se tiene estimada de 500 mil nuevos beneficiarios nuevas beneficiarias esto va a representar en el año compartan este video con aquellos jóvenes que andan en busca de trabajo porque ya lo dijo el gobierno de México habrá incorporación a la beca jóvenes construyendo el futuro y recuerden ellos reciben más de 7 mil pesos cada mes así es cada mes reciben más de 7 mil pesos así que comparte este video con aquellos jóvenes que buscan trabajo y avísenles que hay incorporación en el mes de diciembre 2025 una inversión de 25 mil millones de pesos en este programa con lo cual además lo vamos a complementar con una importante estrategia territorial para que podamos con ello llegar directamente a las comunidades donde los jóvenes así más lo requieren y ahora pongamos atención a este nuevo beneficio que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum en este día es muy importante que pongamos atención porque es un cambio radical y que desde luego va a ser ahojar a empresas transnacionales abordar el tema relativo a la reforma a la ley federal de trabajo sobre el trabajo en plataformas digitales esto como saben pues es un compromiso establecido por la presidenta de México para la atención de esta población y decirles en ese sentido que para dimensionar el impacto la siguiente por favor el impacto de la iniciativa de reforma tenemos que mencionar que según datos del servicio de administración tributaria cerca de 658 mil personas están empleadas a través de las plataformas digitales de este universo aproximadamente 272 mil personas trabajadoras es decir el 41% de ellas logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual lo que permite tener una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos siguiente por favor en ese sentido quiero comentar que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó un diálogo con las principales empresas también con organizaciones de trabajadores de las trabajadoras con la finalidad de avanzar con una propuesta que permitiera justamente el reconocimiento de ellas y de ellos se han realizado cerca de 30 reuniones con los distintos representantes donde también ha participado otras instancias del gobierno de México destacar aquí por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social evidentemente por ser la institución que da justamente estos servicios de cobertura de seguridad social y por supuesto también del Infonavit siguiente por favor y comentarles que la regulación del trabajo en plataformas se encuentra lleno de retos y de oportunidades donde encontramos justamente las siguientes por una parte el modelo de negocios es un modelo donde pues como conocen ustedes se ofrece a choferes y repartidores la flexibilidad de horarios y por la otra también decir que este modelo permite ser una fuente de ingreso para miles de familias en todo el territorio nacional durante la pandemia incluso ustedes recordarán pues fueron estos trabajadores de plataformas digitales quienes tuvieron un auge evidentemente pues llevando incluso también servicios y también comida a domicilio uno de los sectores uno de los desafíos de este sector es el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras pues es muy limitado lo que precariza su empleo es además inexistente el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y sus familiares y además se generan desconexiones para las y los trabajadores de las aplicaciones digitales sin explicaciones previas ni tampoco avisos esto pues evidentemente nos obliga ya también después de este diagnóstico a identificar una serie de mejoras que se tienen que hacer en términos legislativos para que podamos avanzar con la cobertura de este sector poblacional y es por ello que estamos proponiendo una reforma a la ley federal de trabajo porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector manteniendo la flexibilidad la autonomía que son características propias de este modelo de negocios siguiente por favor y bueno pues a continuación siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum es que justamente presentaré algunos de los puntos más importantes relativos a esta a esta iniciativa por una parte se añade un capítulo a la ley federal de trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas por otra parte las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores es decir ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van van a estar conectados en las plataformas también se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado es decir se reconoce la subordinación discontinua que es uno de los puntos que además pues se preguntaba al respecto de esto y mencionar que además pues no se tiene afectación en el fondo ni tampoco ningún cambio en el modelo de negocio que es lo que estamos buscando con ello pues que haya claridad en las reglas de trabajo que exista un registro de contrato ante el centro federal de conciliación y registro laboral que además la política de gestión algorítmica del trabajo que está pues detrás digamos o lo que administra en general el trabajo dentro de la plataforma pues explique de manera muy clara las reglas del algoritmo y este documento formará parte ahora también del contrato de trabajo con ello habrá muchísima más claridad para las y los trabajadores de los mecanismos de asignación de los servicios y uno de los puntos muy importantes es justamente el otorgamiento de la protección social que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS riesgos de trabajo enfermedades incapacidad maternidad pensiones y guarderías quedarán así cubiertas también tendrán derecho a créditos del infonavit como cualquier otro trabajador formalmente registrado y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado se establece en la siguiente por favor se establecen reglas para la desconexión con y sin responsabilidad para las plataformas para los casos graves podrá ser inmediata por incumplimiento de pedidos o en general decirles las reglas con las cuales se dará que en al menos tres días de anticipación previos a la desconexión puedan tener conocimiento de ello en todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras además que estamos incluyendo otras disposiciones esto por ejemplo con perspectiva de género incluyendo mecanismos especializados para la atención en casos de acoso hostigamiento o similares y por supuesto también respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas siguiente por favor respecto a las facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS informo lo siguiente se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales incluyendo un programa piloto como ya mencioné para las plataformas esto de 180 días va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago con un ajuste retroactivo y pago a final de mes se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales en caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura en caso de no alcanzar un salario mínimo trabajadoras y trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes siguiente por favor y en suma para finalizar esta exposición quisiera clarificar cuál es el sentido de esta reforma por una parte las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo esto en el Instituto Mexicano de Seguro Social durante cada viaje o servicio o tarea prestado beneficiando a 658 mil personas trabajadoras por otra parte las personas trabajadoras con al menos un salario mínimo de ingreso generado en la plataforma tendrán todos los derechos establecidos por la ley federal de trabajo y la ley del seguro social beneficiando a más de 272 mil personas y sus familias con esta reforma presidenta estamos atendiendo el compromiso establecido por usted frente al pueblo de México dando un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales y ahora si me permiten justamente para poder formalizar este compromiso la presidenta nos va a apoyar con la firma de la iniciativa del proyecto de decreto a la ley federal de trabajo en materia de trabajo de plataformas digitales con lo cual pues en los próximos días se estará haciendo la entrega correspondiente a las cámaras para que hagan su discusión evaluación y eventualmente aprobación muchísimas gracias ¿dónde la presenta? ¿dónde la presenta? quieran o no los opositores la presidenta Claudia está trabajando de manera excelente en beneficio de los trabajadores en beneficio de los más necesitados y el pueblo de México no se equivocó no señores escogió correctamente a la nueva presidenta desde luego siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien sin duda alguna ha quedado para la historia de México como el mejor presidente y no va a faltar Claudia Sheinbaum y ahora pasemos rápidamente y hablemos sobre los adultos mayores del bienestar adultos mayores del bienestar recuerden que ustedes van a recibir su pago correspondiente al bimestre noviembre diciembre el último regalo que dejó el presidente AMLO antes de irse lo van a recibir ustedes me dicen que el 4 de noviembre y espero que así sea 4 de noviembre durante 3 semanas estarán depositando en sus tarjetas del bienestar muchas felicidades también importante adultos mayores que se incorporaron en el mes de agosto estén al pendiente porque harán entregas de tarjetas del bienestar en el mes de noviembre para ustedes en que fecha todavía no confirma la secretaria ariana ni la presidenta Claudia Sheinbaum y para todos aquellos que cumplieron 65 años y más y que no pueden incorporarse a la pensión de 64 y 63 porque además no les conviene porque es 3 mil pesos la mitad de lo que reciben los de pensión 65 años y más para todos ustedes que todavía no se han incorporado a la pensión de 65 años y más tengan paciencia probablemente en esta semana la secretaria ariana nos dé información importante sobre los nuevos procesos de incorporación 65 años y más nacidos entre septiembre y octubre así es tengan paciencia algunos adultos mayores que fueron a los módulos del bienestar y que tienen 65 y más les avisaron que hasta diciembre será la incorporación y que en este mes no aplicaría para ustedes pero pero aún no lo confirma la secretaria ariana entonces hay que seguir esperando otro tema importante adultos mayores recuerden que en el 2025 el aumento está confirmado pero no sabemos de cuánto va a ser algunos dicen 300 pesitos nada más bueno lo que sea está bien lo importante es que el dinero ahora no se vaya a manos de la corrupción no 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 señores ya no queremos eso así sean 50 pesitos más que le den a los adultos mayores a las madres trabajadoras pero que sea dinero que no se roben sino que vaya para el pueblo de México como lo estaba haciendo el presidente Andrés Manuel López Sobrador la presidenta Claudia Sheinbaum seguramente nos va a dar una gran sorpresa en los próximos días en las próximas semanas sobre este tema y porque los adultos mayores ya quieren saber de cuánto será su incremento para el 2025 y que bueno qué bueno eso significa que hay libertad de expresión en estos temas también es importante adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad y público en general también al público en general de que compartan este video no podemos permitir que la oposición se salga con la suya no podemos permitir que traten de borrar este video informativo sobre los logros de la presidenta y de la cuarta transformación comparte suscríbete deja tu comentario pero sobre todo al momento de suscribirte dale a la campanita y a todas las notificaciones de la campanita y a todas las notificaciones queворos y a todas Gracias por ver el video.